Es momento de hablar de deportes nuevamente. La fecha de inicio de la Liga Nacional de Baloncesto ha sido cambiada y además el certamen operará este año con dos franquicias menos. Nuestro compañero Pablo Luis Santana con los detalles de esta y otras informaciones deportivas de hoy. Pablo, buenas tardes. Bienvenido adelante. Hola, buenas tardes. Hoy es viernes. Yo no lo sé. Bendiciones. Tal como lo dices, dos equipos, Huracanes de Puerto Plata y los Titanes del Distrito Nacional no van este año en la Liga Nacional de Baloncesto. No quedaron. Problemas económicos y financieros. Qué pena. Pero hay que decir que lo lamentable es que ha sido propuesta supuestamente para el 18 de septiembre, pero ojo con esto, la Liga en algún momento va a chocar con la pelota invernal dominicana que arranca a principios de octubre y también se ha anunciado una Liga de Bolíbol masculino. ¿Cómo se va a hacer? Yo no sé. Veamos a continuación. La Liga Nacional de Baloncesto ha sido movida para el próximo 18 de septiembre y cuyo torneo iniciará con la participación de los equipos Sol Este, Santo Domingo Este, Cañeros de la Romana, Metros de Santiago, Indios de San Francisco, León Este, Santo Domingo y los actuales campeones reales de la Vega, según fuentes extraoficiales. La acción retorna este viernes a la Liga de Bolíbol Superior Femenino con partidos entre las Guerreras versus Cristo Rey a las 6 y 15 de la tarde y luego Mirador contra las Caribeñas. Cristo Rey lidera el torneo con 4 y 1, Mirador y Caribeñas empatados en segundo con 3 y 2 y las Guerreras aún sin ganar con marca de 0 y 5. A partir del próximo mes de octubre se inaugurará la primera versión de la Liga de Bolíbol Superior Masculina, la cual operará con 4 franquicias cuyos jugadores procederán del programa de selecciones masculinas de la Federación Dominicana de Bolíbol. La gran final nacional de la Copa Malta Morena de Fútbol se celebrará a partir de las 3 de la tarde de este sábado con el partido entre el Lux Mundi, campeón de la capital y el Instituto Anija de Santiago en la rama femenina y a segunda hora el Saint George, monarca capitaleño y el Instituto Iberia de Santiago en la parte masculina. La selección nacional femenina de balonmano, campeona de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, tendrá una dura prueba de fuego en los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya que estará en el grupo B de este torneo junto a Estados Unidos, Argentina y las anfitrionas de Perú. En las mayores, el abridor dominicano Luis Severino no estará listo para lanzar con los Yankees de Nueva York antes del primero de mayo debido a inflamación en el manguito rotador del brazo derecho, según dijo este viernes el gerente general Brian Cashman. Y en el automovilismo, el piloto británico Luis Hamilton, cuatro veces campeón mundial de la Fórmula 1 y actual monarca, logró el mejor tiempo este viernes en la primera práctica de la temporada con miras al Gran Primo de Australia que se celebrará el domingo en Melbourne. En la NBA, el base Kairi Irving logró un triple doble con 31 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, mientras que el criollo Al Horford lo apoyó con 12 tantos en el triunfo de Boston, 126 por 120 sobre Sacramento. Y finalmente, el quisqueyano Carl Towns terminó con un doble doble de 26 puntos y 12 rebotes, pero su equipo Minnesota cayó derrotado 120 por 110 ante Utah Jazz. Bien, en el abierto de Indian Wells, el suizo Roger Federer, número 4 del mundo, está derrotando hasta el momento al ruso Karen Kachanov. El primer set pasó 6 a 4 y actualmente está 1 y 1. A las 4.30 de hoy juega el español Rafael Nadal contra el polaco Robert Horkak. Eso es en Indian Wells. Rafaelina, decir para finalizar que ya el 6 de nuestro dirigente, Pedro López, estuvo con las estrellas el año pasado y fue manager en el 2017-18 con los gigantes. Falta el escogido que anuncia ya su dirigente. Claro que sí, vamos a ver cómo resulta y por supuesto que sea por el bien de los equipos. Gracias, Pablo Luis Santana en las informaciones deportivas. Y no tenemos buenas noticias si es que un golpe bajo ha dado el Ministerio de Industria y Comercio y Pymes. Señores, dispusieron un aumento de 5 pesos con 90 centavos al galón de la gasolina premium y regular, que a partir del sábado se venderán a 230 pesos con 80 y 215 con 20 respectivamente. También dispulso una alza de 1 peso con 70 al gasoil óptimo, que se ofertará a 197 con 50. El gasoil regular mantiene su precio de 181 pesos con 20 centavos por galón. Otro carburante cuyo precio varía es el full oil, que se venderá a 122 pesos con 45 centavos por galón, con una reducción de 2 pesos. El gas licuado de petróleo mantiene su precio a 106 con 60 por galón. También el after que llegará al consumidor a 142 con 70 por galón. Ahí está. Mientras a pocas horas de celebrarse las elecciones de la Asociación Dominicana de Abogados, la corriente gremial Acción Jurídica, representada en la plancha número 2, decidió hoy respaldar a la abogada Cristal García de la plancha número 3. Diego Mota, presidente de la corriente Acción Jurídica, manifestó que los votos que logren obtener le serán sumados a la candidata Cristal García para presidir a DOMA. Y la plancha número 3 conforman una gran alianza, donde los votos de la plancha número 2 se le sumarán a la plancha número 3, a la próxima presidenta, Cristal García. Lugar a duda y con la ayuda de Dios vamos a ser la próxima presidenta de la Asociación Dominicana de Abogados. Y le damos las gracias al licenciado Dermonte por apoyarnos y unirse a nosotros para juntos luchar por la clase del derecho. La corriente Acción Jurídica destacó además que ya es hora de que la mujer dominicana se empodere de los espacios políticos gremiales del país. Vamos con las informaciones del mundo del arte y el espectáculo y les contamos más detalles de lo que ocurrirá la gran noche de premios soberanos. Veamos el siguiente resumen con Inmaculada Cruz Sierra. El cantante, compositor, poeta e intelectual puertorriqueño nacionalizado dominicano Dani Rivera será reconocido con el Soberano Solidario en la edición número 35 de los Premios Soberano. El popular intérprete vive en la comunidad de Jarabacoa desde hace varios años y es un abanderado de las buenas causas en el país. El Soberano Solidario lo han recibido en ediciones anteriores, personalidades como Juan Luis Guerra y Darillanqui, entre otros. La película Lo que siento por ti de Raúl Camilo se exhibió dentro de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el festival más importante de México y en la selección oficial de Chicago Latino Film Festival. También fue seleccionada en la lista corta de premios Platino 2019. La cinta obtuvo cinco premios en el Festival de Oklahoma e igual cantidad en el Festival Latino de Miami. También está nominada en 18 categorías en los Premios Iris y cuatro en Premios Soberano. Chino Méndez, Roberto Bobadilla, Franklin Soto, Néstor Sánchez y Félix Baez conforman parte del Grupo Bongell que celebra 11 años de continuas presentaciones gratis cada domingo en las ruinas del Monasterio de San Francisco de la Zona Colonial donde miles de dominicanos y turistas bailan y cantan merengue, salsa, son y bolero en un ambiente de total confraternidad. Y finalmente Ozuna, Carlos Vives, Karol G y Bad Bunny actuarán en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina que se celebrará el 25 de abril en Las Vegas. El mayor finalista de este año, Ozuna, quien está nominado para 15 premios será una de las principales estrellas que se subirá al escenario del mandalabai en Vesentes en Las Vegas. En un resumen de espectáculos para Noticias Telemicro, Inmaculada Cruz y Erro. Ahí estuvieron las informaciones del mundo del arte. Nosotros así despedimos esta emisión de Noticias Telemicro por este viernes, no sin antes agradecer la presencia de decenas de chicos y chicas que vinieron hoy a acompañarnos y ver esta transmisión en vivo de Noticias Telemicro. Ellos son parte del taller de noticias que dirige un ex compañero nuestro Víctor Pérez Telemicro, como siempre, pues abriendo las puertas de nuestras instalaciones al relevo. Chicos, ustedes son el relevo. Quién sabe si tal vez algunos de ustedes están ocupando este puesto algún día y bueno, damos la oportunidad a ustedes que se están preparando precisamente para ser futuros periodistas o locutores de noticias. Gracias por venir y que se repita. Espero les haya gustado participar con nosotros. Constantemente estamos recibiendo grupos de estudiantes para que presencien lo que es esta transmisión en vivo. Todos nuestros programas aquí en Noticias Telemicro y también otros del grupo Telemicro. Así nos despedimos. Feliz fin de semana para todos. El lunes nos reencontramos nuevamente. Si Dios así lo permite, bendiciones.